Y a mi lado tengo a Kevin Soleto, quien es también integrante de esta selección que se va rumbo a Croacia. Kevin, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Aquí con todos los ánimos rumbo a Croacia. Ya vamos a dejarnos el alma allá y vamos a dar todo lo mejor. Prometemos traer buenos resultados aquí a Bolivia. Vemos mucha actitud positiva. Esto también se debe a que hay mucha unión en el equipo y buen trabajo que ha hecho el profe Farah. Sí, la verdad, el profesor siempre nos está animando, nos está uniendo también mucho más como equipo, nos alienta para que sigamos adelante y siempre nos anda corrigiendo nuestros errores, que es su trabajo, ¿no? Y, bueno, es su trabajo y es muy gran profesor y muy buena persona. Vemos que estás yendo a un cuadrangular internacional Sub-16. Perteneces a la Sub-15 y, sin embargo, tenés 14 años. Te estás yendo a otra parte del mundo, tan lejos, a demostrar el talento que hay en Bolivia. Sí, bueno, con los entrenamientos lo que queremos es seguir mejorando y, bueno, es una gran experiencia y, como le digo, prometemos dejarnos el alma y vamos a seguir yendo adelante. ¿Qué tan importante es para un jugador la familia? Bueno, mi familia, como cualquiera, lo más importante siempre me ha estado apoyando en las subidas y bajadas y, bueno, le prometo que voy a dar todo lo mejor de mí y todo mi agradecimiento de mi parte y saludos para todos. Muy bien, aprovechando la cámara de Fútbol Cone, ¿qué le decís a toda tu familia y a todo Bolivia que te está viendo? Les digo, como les voy diciendo, prometo dar todo lo mejor de mí, como todo el equipo y, bueno, a seguir adelante. Saludos para todos, Fútbol Cone y para toda mi familia y amigos. Muchas gracias y mucho éxito en este viaje. Muchas gracias. Gracias.